La leyenda del Parque de Diversiones Reino Mágico, Veracruz. Cuenta que este parque, ubicado en Boca del Río Veracruz, México, está construido sobre lo que antes fue nada menos que el Panteón General de Veracruz. Se dice que durante la construcción del parque se encontraron numerosas tumbas y restos humanos, lo que generó una gran polémica en aquel entonces. Según la leyenda, los trabajadores que participaron en la construcción del parque comenzaron a reportar extrañas sucesos, como ruidos y sombras que aparecían y desaparecían repentinamente. Algunos incluso aseguraron haber visto figuras fantasmales en las áreas donde se encontraban las tumbas. Este parque Reino Mágico fue inaugurado en 1988, el cual se convirtió rápidamente en uno de los atractivos más interesantes y prometedores de Veracruz. Con el tiempo, los visitantes y trabajadores del parque comenzaron a reportar también experiencias extrañas, como objetos que se movían solos, risas inexplicables y apariciones de figuras fantasmales, uno de los que más reportaban sobre todo eran las figuras de los siete enanos y de la misma Blancanieves. E incluso se dice que algunos niños desaparecieron misteriosamente en el parque y nunca fueron encontrados. En sí, hoy en día el parque se encuentra cerrado, por lo que las leyendas aumentan, afirmando que en el lugar hay fantasmas y que Blancanieves y los siete enanos de Reino Mágico cobran vida por la noche. Luego de que se difundiera un supuesto video del hecho de que Asegurol causó la muerte de un trabajador por un infarto. A pesar de los esfuerzos del parque por desmentir la leyenda y asegurar que no hay nada paranormal en sus instalaciones, la leyenda del parque de diversión en Reino Mágico de Veracruz sigue siendo popular entre los habitantes de la zona y ha atraído a muchos curiosos e investigadores urbanos en busca de experiencias sobrenaturales. Reino Mágico de Veracruz